Lo que te puede dar como resultado es que mucha gente va a decir, bueno, es que aquí tienen que hacer otros equipos. Sí, es pandera. Hacia adelante Inciarte, si la hace... ¡Grávela! Increíble Ender Inciarte. Cada día nos acostumbra más a hacer este tipo de jugadas, robándole un indiscutible ahora a Jan Herbie Solarte. Y aquí está el segundo out. Jugadas que tiene patentada. Cada vez que viene y se lanza hacia adelante es con una seguridad. Fíjense que siempre estuvo consciente de dónde estaba el batazo y después que le llegó a la pelota, se desliza para proteger y con el mismo piso o con la misma grama retuvo la bola en el guante. Observen allí. Asegurándola siempre. Otra jugada espectacular para Ender Inciarte. Naturales y nutritivos como recién sacados del mar enlatados. Lina, 19 años y siempre fresco. Pero bueno, tú haces Caribe con Omar Infante. ¡Wow, wow, wow! Entonces, no es fácil. No está fácil, no está fácil. El Caracas con Asdrúbal Cabrera. Con Gerardo Parra. Gerardo Parra, Jowli Chacín. Carlos Carrasco. Franklin Morales. El Caracas con Asdrúbal Cabrera. 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 El Caracas con Asdrúbal Cabrera.